El aura es un campo energético como un haz de luz de diversos colores que envuelve al ser humano. Es especialmente sensible a influencias externas que pueden afectar a la salud, la relación con los demás y al amor. De allí la importancia de acudir a un especialista que nos ayude a restablecer el equilibrio. En este tema, Diana Ríos, mejor conocida como Madame Cristal, es toda una eminencia. Problemas en la comunicación, terceras personas y chismes son las principales causas de una ruptura amorosa. Madame Cristal está convencida de ello y dispuesta a devolverle la esperanza a cualquiera que esté atravesando este difícil momento. Este tipo de trabajos lo realiza en su consultorio especializado en amarres. Muchas personas en la actualidad están atravesando problemas sentimentales, ya sea en una inestabilidad, en un fracaso, en una ruptura con sus parejas. Y son aquellas personas que buscan, en el momento de retener a su pareja o recuperar al ser amado, ahí es donde buscan los amarres de amor. Pero lograr una reconciliación o que el ser amado vuelva a sentir lo mismo que antes por su pareja no es sencillo, ni ocurre por arte de magia. Conlleva, al contrario, una serie de procedimientos que más allá de garantizar una relación inquebrantable, se centra en la confianza y el autoestima del paciente. El primer paso es realizar un análisis, un estudio, revisando las emociones y los sentimientos de la persona. Según eso, de aquello partimos a realizar un amarre. Dependiendo de las emociones de la persona, no te voy a dar falsas esperanzas. Por ejemplo, si ya el amor en realidad se ha perdido o ya existe otra persona, entonces te voy a decir no. Con franqueza le voy a decir no. Para el ritual del amarre se utilizan una serie de elementos entre los que priman el fuego y los muñecos que representan a la pareja. Cada uno tiene un nombre y un apellido y se atan con hilos rojos y verdes como símbolo de esperanza. Durante la sesión, la madame incluye prendas personales o audios con la voz de la persona amada, esencias para estimular la pasión y el deseo sexual, y un cigarro que le permite limpiar y purificar el ambiente. Tan importantes como es el acercamiento con el cliente y su historia son los altares. El de la Santa Muerte o la Niña Blanca es vital en una primera instancia, ya que es en este lugar donde se prepara al solicitante, mental y espiritualmente. Cristales, botellas de licor, flores y el águila con su presa son algunos de los elementos que componen este espacio. También tengo el otro altar que viene más combinación, como es que al señor cautivo de Ayabaca. Tenemos ahí a San Antonio, San Miguel Arcángel, que es el príncipe celestial. También tenemos al Arcángel Gabriel y una entidad que nos da mucha fuerza, como es mi abuela Panchita, que es un ser que ya no está ahora con nosotros de manera física, pero sí de manera energética. Es ella quien le da la fuerza y la energía para lograr la conexión con el ser amado, para que éste sienta la necesidad de buscarlo, de estar a su lado, de la manera más natural. Además de los altares, la madame ha adecuado habitaciones en las instalaciones de la casa, para quienes vivan en provincias o lleguen de otros países y deseen sus servicios. Todo el mes de octubre, la especialista estará en España, atendiendo consultas relacionadas al amor, su fuerte, el sentimiento más poderoso del mundo y qué es posible de recuperar. Madame Cristal se lo garantiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!